¿Estás diciendo adiós? Estoy diciendo hola. ¿Crees que tu mujer te oye? No. ¿Y por qué lo haces? Puede que me equivoque. Vas a morir. Puede que no. Amanece un nuevo día. Nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección. ¿Quién es este? El marqués de Gramont. Rétale a un combate. Ganes o pierdas, tienes una salida. No me voy a sentar en la alta mesa. Pero tu familia sí. Un hombre debe estar impecable cuando llega la hora de casarse o de ser enterrado. Voy a necesitar un arma. Si ganas, la alta mesa cumplirá su palabra. Y serás libre. Según las antiguas leyes, solo uno puede sobrevivir. La falta de comparecencia al amanecer desembocará en ejecución. ¿Unas últimas palabras, Winston? Pásatelo bien, John. Quiero que encuentres tu paz. Pero una buena muerte solo se alcanza tras una buena vida. Tú y yo abandonamos la buena vida hace mucho tiempo, amigo mío. ¡Suscríbete al amante! ¡Suscríbete al amante! ¡Suscríbete al amante! Gracias.